Mi mejor amigo, mi amigo del alma Me hará resultando todo sinvergüenza Quítaro había sido, por querer quitarme Lo que más quería, lo que más amaba Mientras trabajaba, tipo un moto que te amaba Con la mujer te amo, salía con ella Cara de inocente, ponía mi amigo Cuando me buscaba, para visitarme Todo lo que se hace, hoy todo se mata Lo que estás haciendo, mientras te amas Cuando lo descubras, sí que podrás decirme También lo que quiero, salgo con tu mujer Ahora Por eso amigos, nunca hay que confiar a los demás Porque a todos te sacan la vuelta Música 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 Todo lo que se hace, hoy todo se mata Lo que estás haciendo, mientras te amas Cuando lo descubras, sí que podrás decirme También con qué quiero, salgo con tu mujer Música Cuando salía con ella, me quedo con su mujer Música Música Cuando salía con ella, me quedo con su mujer Música Música No sufras, no sufras al azar Música Goza, goza, camanejo Música 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 Música